...tóxicas, como los primos Salinas, todas las chicas de los primos Salinas, bien tóxicas las condenadas. Vamos a ver esta noche. ¿Qué voy a hacer si tú te vas? Te va nuevo. Es de mujer y no vuelvas más. Y esta rola quiero dedicársela a todas las tóxicas que nos acompañan, para todas las mujeres guapas, hermosas, para ustedes. ¿Qué voy a hacer si tú te vas? De ser mujer y no vuelvas más. Vámonos a la cumbia. ¿Sabor? Cumbia, cumbia, estudias más. ¿Qué? 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 ¿Qué sabor es cumbia? ¿Qué sabor es cumbia? ¿Pero qué sabor? Cumbia, cumbia, cumbia. Una, dos, tres, las quitanitas sonideras. Yo no quiero que por él. Y llenando una y otra vez, por favor, reportándose otra vez, un saludo para Chava. Cumbia, cumbia, cumbia. 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 Cumbia, 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 cumbia. De parte de Liz, con la cumbre de todo corazón Y a pie, un abrazo Y el amor de mi vida es la Santa María 100% amor Amor a la verga Un abrazo ¿Cómo se llama? Lleva para amar y de parte de Román Un ching, un abrazo Javi Olvera y su amor, 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 amor ¿Sabes? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Tema para producción speech Hoy la cámara que todo lo graba Sabre La madre César Queremos escuchar a un famosazo de putoso Que se escucha hasta Choloya Magana Ranita y las Quintanitas Ese martesito La rola de aclaricia Ya viene Sabón La pareja explosiva No dio esperanza Oye, 100% ¿Quién? Tema para Bayrón Rodrigo Santa Cruz de Bravo A parte de Chulo Sin guapas ¿Qué, qué, 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 qué. Prinosalinas Barrio 13 Las tóxicas de la noche Prinosalinas Sabón Cumbia 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 Ya se va Cumbia Para mi marido Cumbia Siempre para siempre Cumbia Producción Es tú Sfisha Ya se va Cumbia Don Pol Chulada Mis amigos Hoyлег Trabajar Trabajar Cumbia